Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Roman Payne y aquí estamos de nuevo en Age of Empires 3 Definitive Edition para continuar con una nueva batalla histórica. Después de nuestra victoria en el Caribe nos vamos a Fort Duquesne, casi 200 años después de lo ocurrido en el escenario anterior. En este caso nos tocará jugar con los franceses, nuestro protagonista será Claude Pierre Pecudy de Contrères o algo parecido. Y nuestros antagonistas serán los británicos. ¡Empecemos! Al comienzo de la Guerra Franco-India, los franceses habían dirigido su atención hacia un importante fuerte fronterizo británico cerca de la ciudad actual de Pittsburgh. El objetivo era hacerse con su control, sin embargo, el tiempo apremiaba, pues el astuto comandante George Washington probablemente enviaría a sus fuerzas para volver a conquistar la zona en cuanto cayera. Muy bien. Objetivos, por favor. Captura el fuerte británico derrotando a la guarnición que lo defiende. Muy bien. Tenemos cura Sears, tenemos un buen número de guerrilleros, a nuestro capitán de Country Court, o como se pronuncia eso, y tenemos dos baterías de cañones. Vamos a explorar. ¡Cratta, Juan! ¡Qué guis! A ver, ¿qué nos podemos encontrar por aquí? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Da la vuelta, colega! Vamos a avanzar por aquí. Eso te sabes en las dos frases, compañero. ¿Para atrás? Vale. Vale, ahí nos han pillado. Y nos vienen los mosqueteros detrás. Guerrilleros, preparados para el combate. Tú cruzas la línea de guerrilleros. ¡Sí! La verdad es que podríamos eliminar este destacamento sin dificultad ninguna. Con las dos baterías de cañones. Vamos a avanzar. Disparad ahí. Y por aquí vamos a avanzar. Por el sur. ¡Fuego! Vale. No deberíamos marchar hacia los campos británicos. Tenemos un esfuerzo de conquistar primero. Vale. Invitaremos el fuerte primero, pero ese destacamento me lo llevo puesto. Hemos perdido un hombre. Un valiente soldado que ha dado su vida. Eliminad ese destacamento, por favor. ¡Fuego! Buen trabajo. Desmontamos el cañón. Deberíamos hacer lo mismo con este otro. Pero el problema es que ahí sí que tienen bastante fuerza. O parecía que había bastante más fuerza. Vamos. Aquí hay un tesoro. ¿Cómo se llega a él? Tiene osos. Pero bueno, no deberían ser rivales para nuestra caballería y nuestro general. Este es el tesoro que nos puede proporcionar. 80 de alimento. Muy bien. Lo primero es que este hombre meta el golpe potente. Ah, por ellos. Por lo que acabo de ver, aumenta el ataque de nuestras unidades alrededor de él. No solo es un golpe potente. Vale. Está bien saberlo. Volvemos con el tesoro. Y vamos a mover los cañones a ver qué tenemos ahí delante. Por cierto, ¿dónde están mis exploradores nativos? Venid por aquí. Vale, ahí está. Montamos cañones. Guerrilleros por detrás. Fuego. Si se acercan demasiado, voladles la cabeza. Buen trabajo. Hemos talado hasta un árbol. A base de cañonazos. Preparados. Fuego. Buen trabajo. Tenemos ya nuestro ejército bien preparado. Avanzamos un poquito. No quiero avanzar demasiado. No deberíamos dañar demasiado el fuerte porque por lo que sé nos lo van a dar. Así que vamos a intentar dañarlo lo mínimo posible. Avanzamos un poquito. Vamos a intentar disparar las unidades que están dentro. Sin que nos pille en fuego. Atrás, 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 atrás. Fuego. Fuego. Adelante, venga, fuego, 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 buen trabajo. Cuidado con la estructura. No, cuidado con la estructura. Avanzamos un poquito con la estructura. Avanzamos un poquito con los cañones. Avanzamos con los cañones. Fuego por la caballería. Vamos, fuego una vez más. Buen trabajo. Fuego. Adelante, fuego, fuego, fuego. Las tropas están aquí. No sé si las viste. Vale. Pues parece que ha caído la puerta. A base de disparar cerca de ella. Vamos a avanzar. Adentro. Adentro. Vamos con las baterías. Fuego. Avanzamos. 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 Eh, avanza ese, por favor. Gracias. Adelante, a por ellos. Es el momento de que entre la caballería. Con los nativos y demás. Vamos a por ese usar. Fuego. Vamos, vamos, vamos. Eliminadles. Venga esas baterías. ¿A quién diablos le estáis disparando? Ahí llega la caballería. Ahí llega la caballería. Vale. Vale, defiende la fortaleza de los británicos. Muy bien, pues vamos a enviar a nuestro ejército a liberar a esta gente. Lo que sí que necesitamos es, eh, tengo, ah, vale, mira, tenemos una pequeña base por aquí. Vamos a gastar todo en Curordus Boys. Vamos a construir un muelle. No puedo, pero puede que ellos sí que vengan por agua. Así que vamos a poner un destacamento tal que por aquí. Venga. Venga. Vosotros. A trabajar ya directamente en los molinos. ¿Qué más tenemos? Hacienda. Perfecto. Avanzamos. Mientras tenemos que ir reclutando un nuevo ejército. Porque nos hemos gastado todo lo que teníamos. Eso, tener cuatro envíos y enviarnos tropas. Guerrilleros. Vamos a enviarnos ballesteros. Durante el resto del juego una pequeña cantidad de alimento va llenando tu despensa. Dale, por favor. Por favor, esto que hace, todos los colones y pesqueros recogen más rápido. Dale, perfecto. Pues hemos mejorado nuestra producción y encima hemos sacado algunas tropas de repuesto para defender nuestra base. Vamos a atacar el destacamento que sabemos que está ahí. Tú no atacas, vosotros no atacáis. La caballería que se vaya para atrás. Cargad. Combatildes. Tú utiliza tu habilidad para que todos hagan más daño. Y moveos hacia aquí. Venga. Que los cañones se carguen ese destacamento rápido, por favor. Hemos perdido un curasier. Eso es justo lo que quiero evitar. Vosotros, los ocho, para aquí. Vamos a enviar un curor dos bois de estés a que me reponga la puerta. Venga. Por aquí, hasta aquí. Adelante. ¿Cómo vamos? Tenemos más mejoras que poner. Perfecto. Para aquí. Más colonos. El destacamento ha caído. Avanzamos. Avanzamos con la caballería y el general en vanguardia. A por ellos, a por ellos, a por ellos, a por ellos. Los cañones en este combate no van a luchar. Vamos a ir avanzando. Buen trabajo. Seguimos avanzando. Vamos allá. Tenemos que estar ya muy cerca del poblado nativo. Y a ver qué nos encontramos por ahí. Tenemos un tesoro por aquí. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos da? 90 de alimentos. Pues venga. A por los osos. A por los osos. Coge el tesoro. Vosotros avanzad. Y vosotros avanzad. No sé dónde están. Aquí están. Vale. A por ellos. Vosotros rodead por si hay más. A por ellos. Vamos a ver qué más podemos encontrar por aquí. Vamos a rodear. Juegos a la batería. Adelante. A por ellos. Nos han dado un grupito de nativos. ¿Qué vamos a dejar aquí? Porque ya que tenemos que protegerles ahora. Pues mira. Se queda el ejército de nativos y ya está. Supongo que entre las tropas que tienen ellos y demás sería suficiente. Yo espero eso. Sinceramente. Nos volvemos a casa. Aquí vamos a plantar una puerta. Tú vuelve al trabajo en la hacienda en este caso. Vamos a sacar nuevos Curordus Boys a la hacienda. Tenemos inactivos. Vale. Vamos a sacar madera. Un disparo más. Un disparo más. Un disparo más. Hundido. Buen trabajo. Venga. Por aquí ya les hicimos daño. Vamos a entrar por aquí con nuestro ejército y vamos a liberar más nativos. Tengo que tener ballesteros en alguna zona por aquí. Enviemoslos al cuartel general. Podemos reclutar más guerrilleros. Bueno, claro, si tuviéramos, podríamos ampliar el límite de población, cosa que ahora mismo no podemos. Vamos a ver si podemos mejorar alguna unidad. Por ejemplo, infantería a distancia con mejor ataque, por ejemplo, a los guerrilleros. Bien. Por aquí si intentan atacar, estaremos preparados. Y por aquí estamos preparados para atacar. Tenemos un nuevo envío. ¿Esto qué es? Currilleros nativos con más puntos de resistencia. Venga. Genial. No sé dónde están las tropas que defienden esto. Ahí tienen otro destacamento. Vamos a por él. Supongo que cerca de él habrá tropas. Aquí hay soldados. A por ellos. Adelante, adelante, adelante. Utiliza tu habilidad. Y matadlos a todos. ¿Verdad? Venga. Vamos a eliminar ese destacamento. Tenemos otro por lo que veo más allá. Y supongo que eso ya será suficiente para liberar a esta gente. Pónteme a trabajar madera, por favor. Necesitamos madera. Porque si no, no tenemos casas. Y sin casas no hacemos nada. Eso esperamos a que nuestro ejército se reduzca en número. Bien. El destacamento ha caído. A por el siguiente. Mientras que mis tropas limpien por aquí. Seguramente encontremos más soldados. Ahí está. Algún curasier lo voy a perder. No cabe la menor duda. Intentemos que sean los mínimos posibles. Por favor. Atrás. El línea hace ese destacamento. Fuego. Una vez más. Fuego. Buen trabajo. Vale. Nos han dado tropas de tiradores que vamos a dejar por aquí para proteger a los Leni Lenape. Buen nombre. Y por aquí vamos a coger y disparar aquí. A por el oso. A por el otro oso. Venga. Los cañones que se desmonten. Nuestro héroe. Aquí. Que coja el tesoro que tenemos por aquí. El pollo guapo. Aumenta los puntos de residencia del explorador en un 30%. Genial. Y nos vamos hacia el norte. Que supongo que será donde encontremos por aquí. Es un problema esto. Aquí hay una base británica. Pero bueno. Por el momento los tenemos en jaque. Así que vamos bien. Debería. De hecho podría enviar a todas estas tropas a luchar aquí. Pero bueno. Por el momento vamos a avanzar con lo que tenemos. Seguramente hay un destacamento igual que había en el otro río. Correcto. Adelante a combatir. Vale. El enemigo no estaba atacando. Defendeos. Rápido. El héroe. Utilice su habilidad. Adelante. Combatir. 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 Por favor. Si el destacamento cae, los cañones empiezan a disparar ya a esta gente. A por los mosqueteros. Vamos. Y vamos a necesitar reunir un nuevo ejército. Por aquí vamos a enviarnos un arcón de monedas. Lo necesitamos. Y por aquí avanzamos ya. Adelante. Desmontamos a los cañones. Quizás aquí me he llevado demasiadas tropas porque acabo de ver que tengo nativos americanos aquí. Pero bueno. Nos hemos defendido de lo que parece que era un ataque hacia nosotros. Que no estaban por aquí defendiendo sino que estaban atacándonos. Así que ya veremos qué nos encontramos por aquí. Quizás no tanta resistencia. Por ahí hay otro héroe. A por ellos. Fuego las baterías. A por el que queda. Avanzamos. Ahí quedan quinetes. A por ellos. Matadlos y que esta tribu también se una a nosotros. Vamos a ver qué más queda. Tenemos que aguantar 10 minutos más largos. Eso sí. No quiero desmontar los cañones porque tardan mucho en montarse y por aquí quedan tropas. Estaba claro que todavía que tenían que quedar algunos. Venga, por los que quedan. Queda uno. Matadlo. Mis hermanos y hermanos y hermanas son mucho más orgullosos de los británicos. El jefe dice que solo el día y la noche no pueden vivir juntos, no pueden vivir con los británicos. Bien. Tenemos que proteger a las tribus nativas y por aquí estamos ya luchando. Perfecto. Tenemos muchas más tropas que ellos. Vamos a enviar más. Nos van dando tropas periódicamente, lo cual está genial. Vamos a mejorar a la caballería por aquí. Ya que tenemos bastante caballería nativa y nos puede venir bien mejorarla. Nuestro héroe vuelve a estar en pie. Vamos a enviar a la infantería con el héroe. A los nativos los vamos a enviar aquí rápidamente para frenar este ataque. Y a este los vamos a por el tesoro. Básicamente quiero este tesoro de aquí. No sé qué nos va a dar. Un osedno casi adulto que podemos domesticar. Pues genial. Y los cañones que se van para casa directamente. Aquí hemos matado al único que nos ha atacado. Y aquí estamos frenando al ataque. A ver si por aquí me dan alguna tropa más. A por el oso. A por el oso. Buen trabajo. Quiero mi oso. Adelante. Y tenemos un oso. Nos vamos para casa. Hemos liberado a los nativos americanos. Nos hemos defendido bastante bien. Tenemos recursos. Tenemos un poquito de todo. Tú construye otra casa para poder ampliar nuestro límite de población. Que está bastante lejos ahora mismo de ser algo decente. Vamos a plantar más casas por aquí. Ahora mismo parece que los nativos se defienden solos. Lo cual está genial. Nos han dado otro grupito, no. Han llegado los que he enviado desde el norte. Y lo bueno es que parece que estamos defendiendo muy bien lo que es nuestro fuerte. Porque básicamente están luchando contra los nativos y no nos están atacando a nosotros. Aquí había otro tesoro. 95 de madera. Bueno. Los nativos deberían tener un poquito más de cabeza. No lanzarse tan a lo bestia al fuerte enemigo. Vale. Vamos a montar los cañones. Ahora mismo tenemos un ejército de guerrilleros bastante decente. Tenemos inactivos. Los de las casas, obviamente. Aún no hemos ampliado lo suficiente el límite. Así que por aquí no tendría que haber un aldeano. Un curor de Usboys. Pues vamos a sacar otra casa por aquí. La hacienda vamos a hacer que produzca un poco mejor. Tenemos recursos para avanzar a cuarta. No. 1200. Pensé que eran 1000. Pues pronto. Pronto tendremos recursos. Vamos a por estos cabrones. Tenemos bastantes tropas. Usémoslas. Venga. Prenemos a esta gente. Por aquí parece que nos han dado otro grupito de nativos. Y por aquí parece que estemos preparados para cualquier contingencia. Estamos eliminando a su ejército. Atrás. Eso sí. Los nativos han perdido bastantes edificios. Lo bueno es que no nos están atacando a nosotros. Y tenemos un oso. A Pedrito el oso tenemos. Como mola. Bien. Ahora sí que tenemos recursos. Vamos a avanzar de edad. Vamos a coger... Yo diría dos cañones. Adelante. Tú construye una casa por aquí. Clave este destacamento. No sabía que me iban a atacar por aquí. Pero al final fue clave. Para que no pudieran desembarcar a su flota. Consígueme monedas. Tenemos a muy poquita gente consiguiendo monedas. Y seguimos al límite. Es que es impresionante la cantidad de nativos que hemos sacado. O que nos han dado. Bien. Podemos mejorar más a la caballería. Caballería. Usares y curasiers. Equipo de caballería cuerpo a cuerpo con mejor ataque. O si no enviarnos por ejemplo unos arcones de madera. Vamos allá. Pronto van a salir unos arcones de madera que quiero que consigáis. Por aquí viene un ejército que quiero que aniquiléis. Preparados. Fuego. Matándose a todos. Los nativos se defienden bien por ahora. Nos han dado otro bloque. Bien. Tú. Quiero una casa por aquí. Para ampliar más el límite. A ver si se puede. Eh. Eh. Matad a ese por favor. Nos han desembarcado aquí con cuatro mataos. Señores. Vengan por aquí. Acompáñenme. Acompáñenme en esta misión. Por aquí. Preparaos para repetir el ataque. El ataque. De los ingleses. Y por aquí lo mismo. Preparaos para repetir el ataque de los ingleses. Matad a esos cabrones. Los quiero a todos muertos por favor. ¿Quién se cree que son? Buen trabajo. Teníamos ahí al equipo de aniquilación. Y por aquí parece que nos han dado algún jinete más. Y hemos masacrado una vez más a los ingleses. No consiguen superar a nuestras guarniciones nativas. Que pedazo de ejército tenemos. Ahora me dicen que ataque a los ingleses y los aplasto. Este quizás es el más pequeño. Pero si lo sumamos a todas las tropas que tenemos aquí. Teniendo en cuenta que son los que están más cerca. No tenemos problema ninguno. Por aquí no hay más mejoras. Por aquí sí. Vamos a ponerlas. Vamos a sacar algún puror de Usboys adicional. Si pudiéramos. Y el límite de población nos lo permitiera. Vamos a sacar otra casa por aquí. El inactivo. Vale. ¿Qué tengo aquí? Los dos falconetes. ¿A qué no pueden salir? Ay sí, menos mal. Por aquí. Por si acaso esos cuatro minutos mandan una super ofensiva. Que no seamos capaces de parar. Una casa por aquí, por favor. Tú a la madera. Por primera vez estamos por encima... Por debajo del límite de población. Aunque ya me acaban de dar nuevos nativos. Y ya me he pasado. Nos ha durado poco la alegría. Vamos a poner más casas. Planta otra casa... Por aquí. Adelante. Lo único que hago es construir casas. Es increíble. A ver si conseguimos producir oro. Sabes que producen las casas rapidísimo esta gente. Tenemos un nuevo envío. Ahora miraremos qué nos viene bien enviarnos. Y por aquí viene un ataque potente. Vamos a defendernos de esta gente. Fuego esas baterías. Adelante. La verdad es que está siendo un ataque muy épico. Muy épico que no me esperaba para nada. Vamos a sacar guerrilleros lo que se pueda sacar. Necesitamos defender este fuerte a toda costa. Lo bueno es que tenemos cuatro falconetes. Que eso nos va a dar ventaja. Fuego contra la caballería. Ahí estamos. Ya solo le quedan tropas de directil. Junto con ese cañón. Eso sí. Adelante. Cargad. Hemos perdido uno de los cañones. Fuego. No sé si era su ataque final o no. Pero desde luego nos ha hecho daño. Nuestros muros han caído. No del todo, pero han sido dañados. Debería enviarme a algunos nativos a reforzar la posición del fuerte. Tenemos bastantes. Por si acaso. Vamos a enviar nativos desde todas las zonas a reforzar el fuerte. Por aquí vamos a enviar jinetes. Venga. Con esto debería ser suficiente. ¿Quién está inactivo? Pues a trabajar en la comida. Por aquí vamos a enviarnos... ¿Qué tenemos por aquí? Reduce el coste de creación de los curasiers. Paso. Cañones reales. Vamos a enviarnos cañones reales. ¿Qué narices? Y vamos a hacer los envíos por aquí y aquí. Y si tuviéramos recursos produciríamos estas torres mejoradas. Estos destacamentos fronterizos. Pero bueno, poco a poco. Este hombre ha vuelto a la vida. No sé para qué se cierra la puerta. Si no hay muro ya directamente. Pero bueno. Podríamos meter una mejora de los falconetes a cañones de campaña. Vamos a hacerlo. Todo lo que sea mejoras bien recibidas son. Vale. Se nos viene ataque por el norte. Parece que va a ser el ataque final. Vamos a defendernos por aquí. Y por aquí defendamos a nuestra buena gente. Con todos a poder ser. Desmontamos a los cañones que si no no llegamos mañana. Allá vamos. Ahora ya saben dónde estamos. Venga, combatibles. Un cañonazo ciega la vida de nuestro querido héroe. Otro fragmento de muro que se va al cuerno. Más aza que queda. A por el cañón. Carga de caballería. Cargaz. Tarde. Aquí nos hemos impuesto. Vamos a retroceder con nuestro ejército. Y parece que los 35 segundos que quedan son nuestros. Y solo nos queda esperar. Tenemos esos cañones reales. Listos y preparados. Junto con nuestros cañones de campaña. Quedaos cerca del héroe. A ver si se resucita. Bien. Por aquí. Podemos mejorar esto. Que no sé ni lo que hace. No sé a lo que le he dado. ¿Qué es? Capacidad de combate de murallas. Destacamentos. Vale. No creo que se ponga ya. Quedan 4 segundos. Montad los cañones. Se acabó el tiempo. Victoria. Ya no nos piden que ataquemos a los ingleses. Se retiran. Y la victoria es nuestra. Hemos liberado a las tribus de nativos americanos y con ellas nos hemos hecho muy muy fuertes. Lo suficiente como para expulsar a los ingleses en todos sus intentos de recuperar Fort Duquesne. Continuamos. Hemos liberado a los ingleses en los ingleses en los ingleses en los ingleses. George Washington. Washington was not discouraged by the setbacks, however. The following year, he returned and successfully drove out the French, who had been abandoned by their Native American allies. Prior to fleeing, the French burned down the fort, but it was rebuilt once more. The settlement that formed near it in the following years became a grand city, which is known today as Pittsburgh. Pues ahí hemos tenido esa batalla histórica del Fort Duquesne del 1754 y si mal no me equivoco parte de la guerra de los siete años que enfrentó a Francia y a Reino Unido a Inglaterra, en este caso ya Bretaña, en esa guerra por los territorios del sur de Canadá y el norte de Estados Unidos. Hemos desbloqueado una nueva batalla histórica, un nuevo escenario, la batalla de Nueva Orleans en el 1815. Nos metemos ya en el siglo XIX. En este caso lucharemos con Estados Unidos y nos enfrentaremos a los británicos. Si no me equivoco, esta batalla es parte de la guerra de independencia entre Estados Unidos, una civilización recién salida del horno y los británicos buscando esa independencia. Pero por ahora yo me despido, no sin antes recordaros que le deis a like al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.